La atmósfera es tan tensa como anaranjada. Nuestros competidores esperan con ansias la inevitable humillación y el desmembramiento. ¿Quién es ese? Siento su presencia. La muerte ha llegado para los defensores de la luz. Los pacifistas están aplastando a la competencia. Un punto para los buenos. Puedo abrirnos camino. ¡Gracias! 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 ¡Parece que solo eres tú! ¡El camino! ¡Anaquín sigue siendo parte de mí! Ya no existe. ¡Están atentos! ¡Comprueben los flancos! ¡Anaquín sigue siendo parte de mí! ¡Anaquín sigue siendo parte de mí! ¡Anaquín sigue siendo parte de mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salve el Lord Oscuro de las masacres! ¡A ellos! Reajusten prioridades y el conflicto apenas va por la mitad ¡Suscríbete! 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 ¡No pueden esperar! ¡No los subestimen! ¡Mirguen! Si tienes artillería, ese es el momento. Díselo a tus superiores. Voy por ellos. Ven conmigo, padre. Lejos de todo esto. ¿Sabes qué es eso? Fuerzas poderosas. Innumerables víctimas a manos de él elegido. Te rindes fácilmente. ¡Ahora! Shui dice que tengas cuidado. Prometo que lo tendré. Supongo que no van a llegar refuerzos. Ríndete. Ahora hay más... No hay legión. No hay legión. Ese Jedi está destrozando a la competencia. Compraron la molestia de perseguir. un jedi muy sabio dijo que todo pasa por algo un poco más los exploradores ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡No te acerques a ellos! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!